El de todos sentí que repartir tres Escúchame, con el ñaja estoy de la concha de su madre por si acaso Pone la cara igual a Masoku cuando le preguntan Una pregunta seria el día 1 al 10 ¿Qué tal es Masoku? O sea, como sea su físico ¿Qué tal es? O sea, lo consideras un hombre promedio, un hombre promedio más, un hombre promedio menos Escúchame, ese bonde de Cirilo es un huevón Pon detrás, pon detrás a tus teclados Está de tu madre Ya no entiendo, ¿qué pasó acá? Corre, Macoto Yo acá estoy, acá está el baño, yo estoy esperando el baño Mira, acá estoy yo Y dijo, Quinteca, ¿dónde está? Creo O algo así, ¿dónde está? Algo así Ah, está en el baño el hijo, yo estoy esperando el baño Y yo, oye, ¿qué haces no? Estaban cerrando la puerta Lo mató, man Lo mató, man Me mataron, weón No conoces a Masoku, él tiene código Lías, se ve lo muy bien que se llevan con Chaco, ustedes dos son patas locos Mamita, Lías, ¿cómo estás? En su stream dijo que le caías bien porque eres Chaco No conoces a Masoku, él tiene código Y cito, ¿pero quién está hablando de que va a pasar algo? Si es una stream Ella lo entiende más bien No porque esté con alguien en stream o que colab... Sí, no porque esté colaborando con alguien, por ejemplo, ¿no? No sé, Norca, ya Ya que la vi en el stream de Sideral Norca Si hago una colaboración con Norca, ¿qué quiere decir? Que me la voy a... Me la voy a... Tú, 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 tú Eres la princesa de mis ojos ¿Qué más, qué más sigue? Ni que fuera Sideral, en serio Ni que fuera Sideral para, no sé, pues, pulsearme a una chica, a una invitada, pues, ¿no? No seas más, no, pues ¿Tú, Vir? ¿Vas a tú, tú? Sí, voy a tú, 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 tú A meter tú, sí, claro Él me dijo ¿Yo qué te dije? Yo no he hecho nada Para hacer un stream cocinando No, ¿sí? No No, ¿sí? No Puta madre Después algo, o sea, algo chévere Pero no sé si sigue eso Después algo chévere No, ya morí ¿Por qué le metiste los botellas del poto a Mazocu? Te estaba picada Yo cuando vi eso Y dije, Dios mío, no Sí me acordaba, pero Gente, yo no voy a hacer contenido Ni con Lía, ni con Sofía Ni nadie, ni nada que termine en IA Porque ya me llegó al pincho la IA No pienso ¿Ok? Flaca que termine con IA No me cae Puta, creo que estoy matando a todas Estoy matando a todas Concha de su madre Nombre que termina en IA Tag X Hablamos ¿Ok? Lía, Sofía Etcétera Etcétería ¿Ok? No pienso No pienso Ya no Tú también te transformas cuando tomas Igual que Mazocu Rosalía Claro, pejón Atustía Claro, pejón Talía Felizmente las chicas tienen dos nombres, ¿no? Gente, sí Yo me transformo Ustedes son testigos Por eso yo no me gusta tomar Tipo O sea, siempre me ven y yo digo Pero yo la noté igual que siempre, ¿ah? No, no quiero tomar Y ella me dice No, toma Y yo digo Ya, está bien Porque, o sea, no es que no me... No ¿Estás segura? ¿Para mandarle a Talia? Es que se llama también, este... Fernanda Después de la amenazada, ¿quién no? No lo traté mucho, pero... Me cayó chévere O sea, vi que tenía correa también, como yo O sea, porque yo no lo conocía Y lo vacilaba Y, tipo, no se picaba A Mazocu le gusta la coda ¿Firme? Ah, entonces le voy a caer yo de puta madre Finalmente mi mamita Sira no termina en IA El Joker is back, dice Entre más alejado, mejor, dice Mamita, mañanita sin falta Mazocu quiere ser padrastro, dice Esta gente, una gente es idiota Te amenazan y te corre, dice Porque todos se quieren cachar Güey, ¿qué hablas? ¿Gol? ¿De quién gol? ¿De quién? ¿Cómo se llama mi hermana? O es que Me da miedo llamarla porque me va a decir Ah, Ingrato, con Ingrato de mierda Mamá, qué miedo Oye, Ingrata En mi casa, ¿por qué? Ah, ya, porque no sé Pues lo que me llama Yo ya estaba pensando que iba a llamar la policía Y ya dice ¿Qué pasó? Ah, eh No, nada, este ¿Qué estás haciendo? Acá estoy, me voy a dar Claro que me acuerdo Cuando se metía a una misa A tu stream En la casa de su papá Ahorita justo me voy a ir a verlo Porque vamos a ver el partido ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Me querías ver? No, a ti no Más bien, este Quiero hacer stream con tu hijo, Emiliano Ya, pero tendría que ser respuesta en estos días Porque yo mañana tengo que volar Invítame para volar juntos Ya, escúchame Ya, pues, entonces Te estoy hablando para coordinar, pues Eh, pucha, no La verdad no puedo Ya, está bien Déjame gestionarlo, pues, ¿ya? Dale, dale, está bien Chao, chao Cuídate Te quiero Fuera mierda Déjame gestionarlo, hermanita linda Preciosa Digo, también quiero ser influencer Bueno, este Para ser influencer Tienes que Tienes que Haber nacido con el talento, ¿no? De De expresarte muy bien Ante el público, ¿no? Tienes el enfrente O de repente En el frente de una cámara, ¿no? Y tú, hermanita Lo siento, pero no No lo tienes Oye, gente Se me rompió, huevón Mira Se me rompió Ese concha sumare De shaka, huevón Que está aplastando Mi Mi este Mi Mi mochila, huevón Mira, mano Se rompió, huevón Maldito shaka Solamente por estar ahí Ya Solamente por estar ahí Esto iba así Esto iba así, gente Esto iba así ¿Qué es esa basura? ¿Cómo que ¿Qué es esa basura? Yo Ah, no, perdón Yo Y tu hermana En Paracas No, papi No, papi Lo tienes Sí Tú sí Eres Adelante El principio No, perdón No, perdón No, perdón No, perdón No, perdón Masoco tuviese un poco de maldad sería otra cosa Masoco tiene muy buen corazón Pero O sea, siento que hay momentos En los que, o sea, es como que Él quiere decir algo Pero Se lo guarda O como que no encuentra Las palabras adecuadas Y a veces lo suelta Y como que la gente lo jode por eso Porque tal vez es muy frío Tal vez no las palabras Más correctas Entonces eso Eso hace que él tal vez ya no quiera Decir las cosas sin pensar demasiado Prefiere pensarlas mejor y así Eso es lo que llego Es mi percepción Y no te voy a hablar Es mi addition Gran reacción Ay, no No quiero, no quiero ver esto Me deprime Ay, que Mazoku y Mazoku Hola, Norquita, mi amor Eres y serás mi crazy Gracias Hasta luego está enamorado de la sorpresa Ella es Victoria ¿Por qué se ve tan feita? En persona es mucho más linda En persona es súper linda Bueno, también debe estar súper despeinada Pero bien guapa en persona Esa es Veneca, con esa no te metas Canción favorita ¿Por qué no tengo culo? Es para que ustedes me quieran Ni terminar como tú Pero a mí nadie me ha dejado Yo estoy soltera desde hace tiempo ¿Por qué no tengo culo? ¿Por qué no tengo culo? No importa No se preocupe No pude descubrir El amor a primera vez No me importa No me importa No me importa Deja de ser perfecta para, perfecta para mí, mi amor Mujer, que me papel cambie Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Exactamente, que yo siempre soñé Vas a ocurrir a todo lo que opesionas